Hoy voy a pintar caracoles. Voy a usar este pincel que tiene depósito de agua, pero además voy a tener a mano una tacita con agua, que es simpática mi tacita, y voy a tener unas acuarelas súper económicas que tengo hace mucho tiempo y fijaros que hasta la cajita está rota, pero hay que aprovecharla, se cayó y se rompió lo pobre, pero hay que aprovecharla. Además está muy bien porque tiene los colores básicos primarios, tenemos amarillo, azul, rojo, un violeta, un naranja, un rosado, un verde y un verdecillo que se rompería la pastilla en la caída y nos ha quedado un trocito, pero lo vamos a aprovechar también. Y además la tapa sirve como paleta. Bueno, pues venga, vamos a hacer primero, lo primero, que es mojar las pastillas. Voy a usar todas, así que voy a mojar todas las pastillas, les voy a poner agua, para que se vaya resblandeciendo el color. Así que le ponemos agua a todas. Hay muchos, todos tenemos en casa una pequeña caja de acuarelas, normalmente muy económicas, a veces, pues no importa, se puede sacar partido de todo. Y sobre todo para estudiar y para aprender, no vamos a tirarnos por materiales muy caros, sino más bien por materiales económicos. Es fundamental. Bien, cuando hemos mojado todo, vamos a empezar. Empecé por el azul, ya el color está un poquito blando, así que voy a ponerlo aquí para que lo veáis. Lo licúo más y en esta pocetilla, la que corresponde, en este caso voy a aprovechar la misma pocetilla. Bueno, estas acuarelas son verdaderamente malas, pero ya os digo que hay que aprender a usarlo todo. Pues voy a poner muchos caracoles en esta página. Y los caracoles los voy a hacer con una espiral. Así que voy a empezar a borraspirar, ta-ta-ta-ta-ta. Y mirad, ahí tenemos el caracol, la concha. En este caso los voy a hacer chiquititos. Voy a hacer ahora uno rojo, que va a quedar un poco violeta porque mi pincel está un poco manchado de azul, no me importa. Además de paso voy limpiando la pastilla. Voy a hacer un caracol un poco más grande y ahora voy a hacerlo girando al contrario. Y aquí tengo la caracola. Ahora voy a hacer uno naranja. Estoy pintando en un papel. He puesto un papel detrás para que no se humedezca la siguiente hoja y estoy pintando sobre seco. Vamos a hacer un caracol un poquito más grande. Voy a separar la pincelada para que se vea el recorrido espiral. Y aquí al final de la espiral hago una especie de trompetilla que es la salida del caracol. Bien, ahora voy a hacer un poco pincel sin agua para que no se... uno rosado. Y voy a hacerlo aquí. Voy a hacer esto, separando la espiral. Así que poco a poco vamos aprendiendo cosas. Este es más chiquitillo y aquí la trompetilla. ¿Ves que tiene una forma de trompeta? Pues así. Ahora voy a hacer... uno pa 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 marroncillo. Marroncillo. Y lo voy a hacer en este sentido. Un marroncillo rojizo. Y el tema de los colores... Y aquí la trompetilla. Muy bien. Ahora vienen los pichitos. Como tengo un verde muy feuchón y no tengo más verde, voy a tomar amarillo. Voy a hacer en esta poceta. Amarillo. Y azul. Y voy a construir un color verde. A ver si me sale un verde bonito. Lo probaré en este papel. Voy a tomar azul. Me gusta mucho. Bueno. Voy a probarlo en mi... Vale. Puede valerme. Muy bien. Pues al ataque. Voy a hacer unos bichitos. A ver. Voy a empezar por el pequeño. Y empiezo por la cola. Aprovechando la punta del pincel. Un poco ondulante. Y aquí. Voy a poner un poquito. Muy bien. Vamos a hacer otro. Puedo ir cambiando el tono. Si pongo más amarillo, pues me quedará un... Ahora voy a empezar por la cabeza. Y lo pongo así, ondulando, ondulando. Y chiqui. La colita. Si pongo más amarillo, un verde más claro. Si pongo más azul, un verde más oscuro. Aquí vamos a tener un problema porque este caracol está detrás de este. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Y va a ser... Y es un caracol gordo. Es decir, que hay que tener cuidado... De no pisar la... Concha... Anterior. Y aquí la cabeza. Estos caracoles están todos... Investigando. A este le voy a poner... Los cuernitos ya. De acuerdo. Que una cosa que me sorprendió es que tuviera cuatro... O como cuatro cuernos. El caracol. Vamos a poner otro. Este le voy a hacer... Virándose para acá. Es decir, aquí está la cola. Y la cabecita... Como que quiere darse la vuelta y venir para acá. Y le voy a poner dos... Antenitas. Largas. Y dos cortitas. Ya les voy a poner antenas a estos también... Porque si no, van a quedarse enfadados. Muy bien. Una antenita por aquí. Ahora por aquí. Este queda un poquito más azulón. Tomo un poco de azul. Y le pongo las antenitas. Tata. 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 Y por aquí me queda este. Que lo voy a hacer... Con un verde amarillo. Entonces. Así que cojo amarillo. tomo amarillo, tomo un poquito de azul, más amarillo y ahora ataque. Y este va a estar también con la cabeza virada hacia acá. Así que vamos a hacer la cabeza por aquí y el cuerpillo por acá. Bueno, esta es la parte de pintura. Y luego viene la de dibujo, pero voy a aprovechar, ya que estamos, y voy a pintar unas flores, unas flores muy sencillas. Plam, 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 porque a los caracoles les gustan las flores. Esta es una flor cerrada, una flor abierta, otra flor abierta. Muy bien. Voy a poner unas flores amarillas por aquí. Esto va a salir verde porque me va a servir. Como tengo otro manchado el amarillo con azul, voy a aprovechar y voy a hacer tallos verdes de estas flores con alguna hojita. Tiro para arriba, pongo, tiro para arriba, pongo, tiro para arriba. Mirad que chulo. Voy a seguir aprovechando el verde y planto aquí unos tallos. Aquí también voy a poner unos tallos. Se me sale muy gordo, no pasa nada. Unas hojas. Me parece que el amarillo este se está convirtiendo en muy verde. Chacha, una hojita por aquí, una hojita por aquí, una hojita por aquí, otra hojita por aquí, otra hojita por aquí. Y ahora sí voy a poner, ya está bastante limpio la pastilla. Si quedara todavía un poco sucia, le puedo pasar una servilletita, ¿verdad? Venga, pues ahora pétalos. Lo voy a hacer de fuera hacia adentro, apoyando la punta del pincel. Apoyando la punta del pincel. Apoyando la punta del pincel. Y ahí tengo la flor. Otra. A mí me gusta mucho la acuarela porque la acuarela es una pintura muy luminosa. Y aquí vamos a hacer una florecita cerrada. Ah, me quedarán estos arriba que estaban sin flor. Venga, una flor muy abierta. Voy a poner aquí. Diréis, uy, pues se ve poco. Es que todavía falta una parte. Esta va a ser una composición con acuarela y con tinta. Esperamos un poquito a que se seque. Yo voy a hacer algunas, mientras se seca, voy a hacer unas hiervecillas por aquí y por acá. Y vamos a ver qué hacemos con el bolígrafo. Voy a hacer acuarela y bolígrafo. Bueno, ya mis caracoles se han secado y voy a dibujarlos. Así que voy a aprovechar mi bolígrafo negro y voy a repasarlo. Voy a hacer el dibujo por dentro de la caracola. Pero, ojito, esta acuarela, que es muy mala, como dije, es más bien una témpera y es muy terrosa. No es una buena acuarela, es mucho más fina. Entonces, veo que me tupe el bolígrafo. Así que voy a colorear por fuera de la mancha de color. En este caso. Para que no me tupe el bolígrafo. Voy a ver. Muy bien. Aquí, bueno, los ojos. Me parece muy expresivo. Y por abajo le voy a hacer un volantillo. Al cuerpo del caracol. Aquí haré lo mismo. Voy a dibujar por fuera de la mancha de color. Para que dibuje bien el bolígrafo. Y no me tupa la punta del bolígrafo. Aquí van los ojitos. Y aquí va el volantillo que le va a dar mucha gracia. Creo que le da mucha gracia. Voy a hacerle una boquita porque me da pena que no tenga boca. Una boquita sonriente siempre queda simpática. Y así voy a trabajar con todos mis caracoles. Vamos a hacer este. Y luego veremos cómo queda el conjunto. Acordáis que este queda por detrás del rosado. Así que hay que tener cuidado con eso. Vamos a ver. Aquí voy a hacer el dibujo flojito para que no se tupa. Por aquí va por fuera. Aquí voy a aprovechar las líneas que dejé huecas. Aposta. Me hace gracia esta caracola en forma de trompeta. Ojos. Y esta boca. Ah, y el volantillo. Un volante. Un volante es una forma ondulada que se usa en mucha ropa femenina, sobre todo. Muy bien, pues voy a seguir con mi trabajo y ahora lo enseño. Como ves, estoy avanzando y sigo dibujando por fuera de la mancha de color. Para que no se tupa el bolígrafo. Lo digo siempre y lo repito ahora. Me gusta mucho usar el color negro junto al color. Porque el negro potencia todos los demás colores. Como ves, se ve mucho más vivo el motivo cuando lo rodeo de negro que cuando está sin rodear de negro. Y sobre todo para este tipo de trabajos, que son de carácter simpático, no son infantiles, porque lo mismo da para un señor mayor que para un niño pequeño. Lo bonito es bonito para todo el mundo. Pero puedes recordar el mundo infantil, sobre todo el mundo infantil, como yo digo, de niños de 0 a 100 años. Porque que no es niño cuando ha pasado la infancia, pues me da mucha pena. Hay que ser niños toda la vida. Muy bien, pues aquí voy avanzando ya. Estos son caracoles un poquito especiales, porque están con el cuerpo en una posición, digamos, un poquito más complicada. A este le voy a poner el volantillo aquí. Pa, 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 pa. Y continúa por aquí. Pa, 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 pa. Ojos. Y sonrisa. La sonrisa sí la tengo que pintar dentro de la mancha de color. Vamos a ir con este caracol. Primero, el caracol, hay que dibujar la caracola. El caracol, la caracola. A mí me gusta hacer el cuerpillo por la parte de abajo ondulante. Porque ellos van así ondulando para caminar. Desde que soy pequeño me encanta observar a los caracoles cómo se desplazan. Y parece mentira cómo se sujetan por todas partes. Y este va a tener la sonrisa si se le está viendo el cogote no le va a poder poner la boca. O ya está sin boca. Y ya termino con esta plantita. Y lo firmo. Paso, la ropa. Espaldés. Paso, es la canga. Bien, la ropa. No, no, no. No, no. Sabé. Bien. Estaba. No, no, no. Lo con esto es muy seguro. Bien. Gracias por ver el video.